La reproducción asexual de una diatomía concéntrica. El ciclo comienza con un individuo con carga 2N, que los cuales se reproducen por división celular, o sea mitosis. Para comprender esto tenemos una epiteca, que es la placa superior, y una hipoteca, que es la placa inferior. Cuando el organismo está dispuesto a hacer mitosis, comienza a separarse las placas y copiar al material genético, claro. Entonces, la que se quedó con la epiteca nueva se dedicará a construir solamente una hipoteca, y la que se quedó con la anterior hipoteca, ahora será nueva epiteca y tendrá que construir ahora una nueva...